...de la muerte de Laura Poyán. Laura Poyán ha muerto, mejor dicho, la mataron. Golpe a golpe, arañazo a arañazo, empujón a empujón, escupitajo a escupitajo, mordida a mordida, arañazo a arañazo, pinchazo a pinchazo, gota a gota, suero a suero, respiración a respiración, hasta que el corazón desbordado de amor por Cuba, por los prisioneros políticos cubanos y por el pueblo cubano, dejó de latir, dejó de latir para desde allá en la eternidad continuar alumbrando el camino que nos haga llevar a la plena libertad de nuestra patria. La libertad por la cual tantos buenos hombres y mujeres han ofrendado sus vidas y sus mejores años en prisión. Laura ha muerto, la mataron, la mató un régimen que como todos los regímenes totalitarios, eliminan a sus adversarios de cualquier forma y de cualquier manera. No tenemos que descifrar la precisa causa, pero sí sabemos el preciso nombre. La dictadura de los hermanos Castro asesinó a Laura Poyán como asesinado a esos fusilados el primer año de la revolución y enviados a fusilar por Raúl Castro, como también mató a un Pedro Luis Boitela, a un Orlando Zapata Tamayo, a tantos mártires. Y hoy conmemoramos ese último asesinato de Laura Poyán. Pero si el régimen pensó que matando y eliminando a Laura Poyán se acababan las damas de blanco, se acababan las damas de apoyo, se acababan las mujeres de la resistencia, se acababan los hombres y mujeres que día a día luchan en las calles de Cuba, se equivocaron completamente. Porque Laura y la figura, el ejemplo de Laura, se agiganta para alumbrarnos el camino. Y esas mismas mujeres demostraron el domingo después de la muerte de Laura de lo que están hechas, la valentía, el heroísmo, la perseverancia y el patriotismo cuando 60 mujeres cubanas, de las damas de blanco, de las damas de apoyo, de las mujeres de la resistencia, continuaron y dijeron no vamos a claudicar, vamos a continuar. Habrán damas de blanco, habrá resistencia, mientras que nosotros y mientras que haya cubanos pensando y haciendo patria, seguirá ese recuerdo de todos nuestros mártires. Hoy es una noche sumamente especial. Es una noche donde sentimos el dolor profundo como cubanos aquí en el exilio. Pero es una noche también de que tenemos que reiterar nuestro compromiso. Ese compromiso que a través de 53 años ha estado vigente y presente en cada exiliado cubano que ama la libertad y que jamás dejó a Cuba detrás que la lleva consigo donde quiera que esté. Es un día para redoblar nuestros esfuerzos y para redoblar nuestro apoyo a esa resistencia valiente que en Cuba, desde Pinar del Río hasta Oriente, en esas calles están enfrentando cívicamente frente a la tiranía día a día. Tenemos que protegerlos. La tiranía y la dictadura tiene miedo. Tiene mucho miedo. La resistencia no tiene miedo. Pero cuenta con nosotros para que alcemos nuestras voces y protejamos esas vidas de esos valientes cubanos en la isla, hombres y mujeres que se están jugando hoy el todo, el todo por la libertad de Cuba. Creo...